... Familiares y pacientes son maltratados por vigilantes del hospital Carrión. Como se ve en imágenes, esta mujer intenta ingresar a este centro de salud para ser atendida y sacar la orden de compra de medicamentos para su familiar enfermo que se encuentra internado. Lamentablemente, estos jóvenes que usan el uniforme de seguridad no la dejan ingresar, empujándola y reteniéndola al ingreso. Permitido, señor, yo también casi me he bronqueado de nantes, empujando y de entrada. Y coméntenos, ¿qué tiene su paz? ¿Es todo normal usted? Sí, tenemos paz y a veces no sé qué más quieren saber ellos. A veces no entienden, tienen que mirar bien, bien, verificar todavía. ¿Es un problema de todos los tiempos? Siempre hay ese problema con algunos de ellos. Hay algunos también bien compresivo, miran y te hacen pasar, señor. Ese problema he tenido en la mañana. Además, otros familiares denunciaron el actuar de este personal de seguridad que no les dejaban ingresar, pese que tenían la orden médica y necesitaban pagar. Son varios los pacientes y familiares que diariamente tienen que padecer una serie de preguntas para lograr ingresar a este hospital en Huancayo. Los familiares de los pacientes nos explican el actuar de los vigilantes que son incluso respaldados por funcionarios dentro de la institución.